Bueno, presentar a la persona que va a hablar a continuación es complejo porque hay gente que es visionaria y hay compañías que son visionarias y hay colectivos que son visionarios y en nuestro principal patrocinador hay mucha de esta gente. Personas anónimas muchas veces que en contra de Vierto y Marea dicen a estos chavales hay que apoyarles, esto hay que apoyarles, en contra de lo que dice cualquier manual y gracias a esos visionarios, pues hoy Campus Party es una realidad de muchos países y conseguimos hacer felices a muchas personas y ayudarnos y cada vez a más. Representándolos a ellos, a muchos, representando a muchos dentro de Telefónica, quiero dar la bienvenida y os pido un fuerte aplauso para José María Álvarez Payete. Señor Presidente de la República, señor Secretario General, señoras y señores, Antes de nada, muchísimas gracias por estar aquí y por hacer posibilidad, por hacer real este sueño. Mi compañía Telefónica decidió apoyar hace tiempo a Campus Party como una iniciativa que puede abrir nuevas ideas, que puede innovar, que puede crear, que puede cambiar cosas. Porque nosotros lo que queremos no es vender teléfonos, nosotros lo que queremos es cambiar, mejorar la vida de las personas. Este es un Campus Party especial, como ya se ha dicho. Es un Campus Party donde por primera vez no es simplemente de un país, España, Brasil o Colombia. Es un Campus Party que es multinacional, que es de muchísimos países a la vez. Aquí se van a reunir gente de 22 países, más de 400 personas, y yo creo que se puede afirmar, sin temor a equivocarnos, que hoy en día el Centro Tecnológico de Latinoamérica está aquí, en esta sala. En estos cuatro días van a interactuar, van a hacer cosas, van a crear nuevas cosas. Y sobre todo van a hacer posible que lo más avanzado del mundo de Internet, como son todos ustedes, todos los que están aquí, convivan y enseñen a multitud de niños que van a pasar por estas aulas también para iniciarse en este mundo, para precisamente intentar cerrar esa brecha digital. Por todo eso, y en nombre de mi compañía, quiero agradecer al Secretario General por darnos esta oportunidad, al señor Presidente por estar aquí, desearles mucho éxito, porque el éxito de ustedes puede cambiar nuestras sociedades, puede cambiar nuestros países. Muchísimas gracias.